El Tremendo Oficial 1 Primero que todo hay que tener sobremesa Esto nunca puede faltar Esta tiene un pedazo de pescado tío Aquí hay salsa No, no tenemos que untar un poquito de salsa mi gente para que sepa rico Bueno mi gente, ahorita si llego la hora y la verdad Delicioso ¿Cómo se? Deme rosa Aaaaaaah Me pusieron los ojos llorosos de arco ¿Se lo va a pasar? ¿Cuál era el drama entonces? Vaya tío, he probado sushi Por primera vez Tenía pollito eh Ah, tenía pollito ¿Y por qué hizo tanto drama? Me juzgo ¿Cómo hace otra? ¿Para qué? ¿Ahorita es que no le sintió bien el sabor? Vaya tío, esto está Habla bien, habla como chino Es que siempre gustan los chinos Si hubo tanto Vaya tío, esto está Vaya tío, esto está Vaya tío, esto está Vaya tío, esto está Tira la calor gracia Tira la calor Si no se cree chino, si no se cree chino, pues como así, no, como, están con tanto cuento, ay, con olor, ay, muy perraco el suyo, muy perraco el suyo. Ay, no puedo vomitar, ay, no, 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 no puedo, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no.